¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Suscríbete al canal! Hola, 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 hola. Bueno, un aplauso muy fuerte para Estefanía y un aplauso muy fuerte para Sofía. Estefanía, con mucho cariño, esta serenata especialmente para ti. De parte de tu esposo, con muchísimo cariño. Esperamos que la disfrutes. Y bueno, vamos a cantar el Happy Birthday para ella. Suena, muchachos, el Happy Birthday para ella, con mucho cariño, para ellas dos. ¡Llega las palmas, palmas! ¡Llega las palmitas, palmas! ¡Llega las palmas! ¡Llega las palmas, palmas! ¡Llega las palmas! ¡Qué Dios te bendiga! ¡Qué Dios te bendiga! ¡Qué Dios te bendiga! Si un mundo cumple años Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga sufriendo muchos más Que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los cumplan ver muy felices Deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan ver muy felices Deseamos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí A compartir esta llamada En esa reunión de papá 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 Mil felicitaciones Me contó a muchos fans Que la Virgen te cuida Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Te contó a muchos fans Eso ha sido el aplauso Más suerte para ellos Bueno, vamos a iniciar Con este repertorio De canciones Y bueno, iniciamos con esta canción Se titula Te lo pido por favor Para ti de parte de tu esposo Invitémonos al esposo por favor Bueno, que pase el esposito Por favor, me lee ese abrazo fuerte Ese besito bien bonito Porque él te quiere dedicar Esta canción Con mucho amor Pero antes de continuar Las palabritas del esposo No, pues Muchas gracias A todos Que no, pues Feliz cumpleaños Amor Que cumplan muchos más Que sigamos Así como estamos al momento Y Zahita También Feliz cumpleaños Y abrazo Gracias a todos por venir Gracias a mi esposo Que es una persona muy especial Que siempre ha estado conmigo En las buenas y las malas Y nada Hasta ahorita Que yo la bendiga Y que le haga cumplir Todos los sueños Que tiene en el corazón ¡Bravo! 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 Bueno Me tomo de sorpresa esto Y también No me lo hubiera imaginado A Oscar Que le hiciera esta stefanía Nunca me la había imaginado Y bueno Feliz cumpleaños Este pa' también Bueno ahora sí Allá con tu esposa Por favor Esta canción es para ustedes dos Y dice Te lo pido Por favor Ahí ya se tomó ¿Dónde crees Hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy No puedo pagar Todo lo que haces Solo a mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues en mi vida Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pide Por favor Que se escuche bien fuerte Este aplauso Para esta hermosa pareja Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Sé muy buena es tu virtud ¿Cómo tengo que pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues en mi vida Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Pero no Me dejes Nunca 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 Te lo pide Por favor 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 Ese besito nuevamente Y fuerte ese aplauso Que se escuche Seguimos de bonitas canciones Escojidas por tu esposo Y esto dice Por favor Bueno este bonito homenaje Para ti que se titula Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé Cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Mi verso Mi macrosa Quizá con una rosa Te lo pide Sabes una cosa No sé Ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Empieza a rotar Sabes una cosa Te quiero Escozaremos Encuentro las palabras Una vida Que no te quiero De gracia al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracia al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Y le cuento a las estrellas Y le cuento a las estrellas Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y solamente La mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Es más grande Que todas Las cosas del mundo Y yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Es lo mismo que el mar Que es tan lindo y profundo Solamente La mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Que hicieron Besar en mi sobrado Es lo mismo que el mar Que el mar Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe Ni puede decir Ni puede decir Las cosas de amor Porque estamos Unidos en el alma Quien sabe hasta cuándo Y es por eso Que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor Es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes Dejarme de amar Ni yo de adorarte Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Que estados unidos del alma Quien sabe hasta cuando Solamente La mano de Dios Podrás separarlo Cuando tu me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Un aplauso Bien fuerte Por favor para ellos ¡Gracias! 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 Estoy acordando El horrotado Y eso no es Muy bueno Para mí Si quiero retener entre mis brazos Será mejor que no me vean sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy no voy a retear en mi situación Será que siempre hay demasiada En el exceso, siempre salen dorados Por mujeres como tú, amor Hay mujeres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Tan, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder Por mujeres como yo Mordiendo el corazón Estoy estacionado en los fracasos Y hoy no voy a remediar la situación Será que siempre hay demasiado En el exceso, siempre salen dorados Por mujeres como tú, amor Hay mujeres como yo Mordiendo el corazón Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Mordiendo el corazón Por mujeres como yo Mordiendo el corazón 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 Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser despejado, no más para mí, precioso regalo, precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado, y que por los malos te dicha llamo, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con huevos juguetes, contento y feliz, no puedo gritarlo, no puedo gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser despejado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con huevos juguetes, contento y feliz, y no puedo gritarlo, quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser despejado, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser despejado, no más para mí. Eso sí, pues, bueno, eso sí… ¿Cómo le dice cariño a usted a la esposita? Estefa Palma, 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 palma Y al saber que no me quiere, se muere, se lo me dijo Estefa Estefa Que no me llamo 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 Estefa Estefa Llegó la prueba del baile Con permiso de la esposa Vengase por favor para acá Pero ella como no va a ser el oso completo solita Véngase usted por favor también acá Véngase para acá Eso es el mensaje Por favor la muchacha Nos acompaña Venga por favor Listo, eso es las cinco Por favor se van acomodando Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi por favor Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi Eso Se van agarrando La niña es muy chiquita ¿Cómo dice? Muy chiquita Esa Ay muy chiquita Muy chiquita Eso es ahorita Eso ahí al lado Eso sí Y tú te agarras de ahí De atrás Eso sí Chicas grandes Gracias Por favor Palmas, 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 palmas Un, dos, tres, cuatro Se prende una fiesta Esta noche me voy a traer a mi ser Porque voy a dar cero 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 chista No tengo cero 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 Y regreso Cero Yo soy sin carpintero Agríado Soy sin carpintero Agríado Ajá Soy sin carpintero Eh, eh, eh Palmas, 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 palmas Palmas, chicas al frente por favor Nos vamos mirando aquí Porenta a caras Eso Un, dos, tres Mariachi Que biber像 El poema es del perro. Sí ¿ya? Ay, en mis días y en mi noche Si me duero, yo me desperté Por mis sueños te contembro y te digo Ay, fuiu Y en mis días y en mi noche Si me duero, yo me desperté Mis sueños de cumpleaños y tarino ¡Ahí nos te va! Me pasó un aplauso para ella, por favor, muchísimas gracias Para la cañarina, todo Me ha estado súper bien Muchísimas gracias Y bueno, Estefanía, con mucho cariño para ti, esta Serinata De parte de tu esposa, también para Sofía Y bueno, antes de despedirnos Queremos pedir un aplauso más fuerte, por favor Si ustedes quieren La ñapa, ¿quieren la ñapa o no? Acá se pide la ñapa, ¿sí? ¿Cuál canción quieren de ñapa, doña Estefanía? ¿Cuál? ¿Cuál canción le gusta? No tenemos reggaeton No tenemos, eso es lo único que no tenemos A ver, ayúdenme Que las coja Sarita Sarita, mi niña bonita, ha llegado un ángel ¿Mi niña bonita? ¿Para Sara? Para Sara Listo, con mucho cariño Para ti, Sarita ¿Cuál es algo sólito? ¿Cuál es el que se nos diga? Disculpa, mira ¿Qué duro? ¿Ya? Mira ¿Qué duro? ¿Cuál es el que se me ha pasado? ¿Qué duro? ¿Qué duro? Yo creo que tú no se nos volvés ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué duro? No van a ser pares Quise olvidar el niño No vamos a hacer una niña Sólo por una decepción Se trae un encanto Que a esa camión la vida Ella es mi niña bonita Con su carita de rosa Mi salita bonita Cada día es nueva y ser bonita Ella es mi niña 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 bonita Con tu tía de coaguer Si un día se casaba mi niña Ella es mi niña bonita 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 O al 310-595-4908 Ella es mi niña bonita 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 Ella es mi niña bonita